Hola a todos y hoy veis un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon y bueno os acordáis que hace unos días os dije que iba a haber una distribución de un evento directamente que solo se quedaba en Japón también de Charizard pero bueno como ya sabéis pues también se va a seguir, se siguen distribuyendo los eventos por así decirlo y bueno esta vez se les ha confirmado que en las tiendas Target de Estados Unidos también habrá una distribución de este Charizard de evento que hubo pues eso hace una semana o unos poquitos días que os lo subí al canal como he dicho las tiendas Target de los Estados Unidos han lanzado un evento de distribución de un Charizard especial inspirado en la tarjeta del Charizard GX de la expansión Borming Shadows es decir de sombras ardientes y como ya sabéis este Pokémon estará disponible para Pokémon Sol y Pokémon Luna como estáis viendo la imagen de ese Charizard GX de la carta es absolutamente increíble el Charizard se encuentra al nivel 50, posee la habilidad de Mar Llamas y estará equipado con una tarjeta roja y conocerá los movimientos de Danza Dragón, Aim Bay, Invite Igneo, Vuelo y Terremoto este evento como ya siempre se realizará por código de serie y dará inicio bueno daba inicio directamente del 1 al 14 de octubre del 2017 es decir que da no hay menos para que se acabe la expansión de Burning Shadows o sombras ardientes como ya sabéis es la tercera expansión de la serie de Sol y Luna que fue lanzada como ya sabéis el 4 de agosto de 2017 y por supuesto el 16 de junio de este mismo año en Japón así que bueno os queda toda esta pequeña curiosidad por así decirlo para que sepáis que los que estéis por allí por Estados Unidos o lo que sea podéis ir a una de estas tiendas Target y poder conseguir pues eso el código para poder canjear y tener un Charizard pues como estáis viendo de esa expansión de sombras ardientes que está súper chula, me parece muy bien la iniciativa que ya han cogido una carta GX y han querido lanzar un evento porque está súper chulo y encima un Charizard ¿no? el Charizard pues es como más conocido ¿no? entonces no está nada mal que hayan decidido pues eso hacer un evento de una carta de Pokémon Trennicar Game como he dicho para recordar viene con un objeto de tarjeta roja viene con la habilidad de mar llamas, estará al nivel 50 y conocerá los movimientos de Danza Dragón, Aim Bay, Invite Igneo, Vuelo y Terremoto así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre este evento también que llega Pokémon Sol y Pokémon Luna como he dicho nada de Ultra Sol y Ultra Luna, eso es nada, solo Sol y Luna a secas así que nada más, seguid disfrutando, divirtiéndoos que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!